Baila la cumbia Antonio Sánchez Baila la cumbia Antonio Sánchez Y cómprate una caja de vela Cómprate una caja de vela Es que la negra va a la gante La por a la que te la llevo Y sus saludos para mi prima en su cumpleaños Rocío Montiel aquí en Los Ángeles, California De parte del Tlaxcaloco Bueno, entonces le mandamos el tevito de la cumbia negra No me acuerdo quién me pidió esa cumbia Pero como le digo que me dijera cuál Porque hay como cincuenta pinches cumbias negras Y quién sabe cuál que es este güey Ahí está para Rocío Montiel de parte del Tlaxcaloco Que hoy está cumpliendo años La prima El Tlaxcaloco Ahí también te voy a explicar Ahí también te voy a explicar Ahí que me empeñes el sombrero Ay, porque te puede pasar Este tema también despedimos a Pembega Grindelia Y las chicas de negro Saludos para las chicas de negro Ahí va Ahí está también para mi amiga Dulce Ya en Los Ángeles, California Saludos para mi amiga Grindelia Y las chicas de negro Y Tomás Molina El hombre que se comió el pan del Fori Junto con mi compadrito el caribeño Ya me corrieron el chisme Tomás Pero bueno, eso ya pasó Ahí va Prende la vela, Antonio Problema superado ¿Cuál me pediste, Rafael Gómez? Tengo chance, tengo chance, papá Tengo chance, Rafael Gómez ¿Cuál me pediste? Abre el ojo a la negra Que te quema con la vela Ahí lo matamos Baila la cumbia Antonio Sánchez Baila la cumbia Antonio Sánchez Y cómprate un ángel Saludos para la señora Mabel Pérez Ya se hintonía con nosotros A través del Facebook Y vuestra herrita Perros del Bar Y Carlitos de New York Bienvenidos, buenas tardes Todavía aquí, por eso me alcanzaron Bueno, pues ahorita la busco Este, la decoración cubano Pero mientras, mira Vamos a ponernos esta cumbiecita Mientras busco el otro temita Ándale, pelo, cabrón Juan, la cumbia te está llamando